Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Celia Gallego y hoy os vengo a traer un vídeo que me habéis pedido un montón, que yo tenía millones de ganas de hacer ya por fin y es el Sketchbook Tour, ya lo habréis visto obviamente en el título del vídeo es un sketchbook extraño, es de la marca Moleskine, es de tipo japonés y tenía muchos proyectos en la cabeza para hacer este sketchbook porque yo no soy muy fan de hacer bocetos y luego de ahí tirar a un original, a un cuadro así que es verdad que tengo otro sketchbook que os lo enseñaré un poquillo pero menos en profundidad me quiero centrar más en el de Moleskine japonés que me gusta muchísimo y realmente yo lo que quería hacer era un pequeño proyecto, un cuaderno especial un cuaderno que existen muchos por Pinterest que son súper bonitos ya os enseñaré varios ejemplos y me apetecía un poco hacerlo en este rollo pero bueno, no sé cómo salió al final la verdad es que este sketchbook me gusta muchísimo, es el primero que termino porque de hecho tengo otro de 2015, 2016 que todavía no he terminado porque ya sabéis que yo soy mucho más fan de pintar en un cuadro grande que antes hacerlo en un sketchbook o demás así que nada, espero que os guste mi sketchbook y os dejo con el sketchbook tour este sketchbook me lo compré en Polonia al igual que el segundo que os voy a enseñar como os he dicho antes, para mí es un sketchbook bastante especial por el hecho de cómo está encuadernado, está encuadernado en un estilo japonés que ahora vais a ver que es bastante distinto al habitual intenté hacer un pequeño proyecto que ahora vais a ir viendo pero al final acabé dejándolo porque me estaba volviendo loca para poder casar los dibujos y es que según ibas pasando las páginas podías ir conectando los dibujos como en el de las flores que estáis viendo ahora fue el primer boceto que hice aquí y como vais a poder ver ahora voy a doblar una de las páginas y va a seguir casando el dibujo porque se conectan las flores de uno de los dobleces al otro son dibujos que, bueno, son bocetos son dibujos que me apetecían hacer en el momento sin mucha complicación, rápidos algunos están hechos como el de las flores con bolígrafo el de la mano que acabáis de ver que ahora lo veréis un poquito mejor está hecho con óleo que la verdad he de decir que me costó bastante y el de las flores que estáis viendo a su lado está hecho con promarkers y la verdad fue un poco complicado bueno, y con rotulador también en este sketchbook van a primar muchísimo las flores lo vais a ir viendo ahora a lo largo de todo el sketchbook tour y es que para mí las flores, no sé si es algo que además me encanta dibujar porque es una desconexión total son tan bonitas, tan delicadas que no sé cómo explicaroslo la verdad a mí me gustaba muchísimo y me gusta muchísimo dibujar flores el siguiente modelo de dibujo que os voy a enseñar ahora son dos ojos uno azul y uno verde que quería probar cómo quedaba el estilo de colores cálidos en uno y el estilo de colores fríos en el otro como veis también las hojas de las flores son de otro color, el único color que es igual en ambas es el rojo de las rosas este de aquí es una representación de las cuatro estaciones del año en las hojas y en las flores porque como veis va cambiando de verde a algo más amarillento, amarillo y por fin ya marrón estos dos fueron dos bocetos, uno que no salió para nada el que está en rojo y el otro era el primer boceto de lo que fue luego la mujer que se cansó de esperar a vermer nunca había dibujado sirenas y esto lo hice en el Mermay pero creo que nunca lo llegué a subir porque no me gustaba demasiado el resultado y estas chicas pues son bocetillos de mujeres que me encanta dibujar se parece un poco al estilo de Ana Santos y de naranjalidad y este dibujo es de Luca Adams cuando hicimos la quedada a todos los de Arkham que me hizo este dibujo y la verdad estoy súper feliz con que me dibujaran el sketchbook y poco más que enseñaros de este cuaderno la verdad bueno hay uno de las sirenas que no os he enseñado que es el retrato de una propia sirena y luego pues como sería de cuerpo entero y poquito más que enseñaros la verdad de este sketchbook lo que más más me gusta yo creo es el tipo de encuadernación que puedas hacer dibujos seguidos dibujos de cuatro páginas, de dos, conectarlos es un cuaderno que me ha gustado muchísimo hacer y espero que a vosotros os haya gustado como es este que veis por aquí me lo compré en Breslavia en Broklau en Polonia también y es un cuaderno de vida prácticamente aunque primen los dibujos también tengo cosas escritas tengo anotaciones, tengo pensamientos, tengo de todo así que bueno este os los voy a explicar un poquillo menos lo voy a pasar un pelín más rápido porque además está bastante bastante más lleno esto es el propio día que volvíamos de Broklau en tren, en un tren como los de Harry Potter con vagones, con vagones individuales y tal y estaba la pobre Andrea dormidita y le hice un retrato los próximos que vais a ver ahora es una historia que me inventé en clase en el Erasmus y bueno luego hice un poquillo los bocetos de cómo sería la personaje principal su ropa y demás y cómo sería pues de cara más o menos aunque ya sabéis que yo con el tema de los personajes soy un poco más complicadilla vais a ver bocetos de todo tipo vais a ver ideas, personajes sobre todo también pruebas de dibujar a Juan porque bueno y como no Andrea por supuesto que la he tenido todo el Erasmus a la pobrecilla abrazada porque la he dibujado de mil maneras otra vez aquí veis a Juan algunos bocetos de sus manos personajes un poema que se me vino a la cabeza y lo quise hacer Andrómeda y Atenea en los primeros bocetillos que hice en clase todos estos dibujos prácticamente están hechos en clase ahí tenéis más bocetos de Juan esa supuestamente sería yo dibujando y esta es Flora fue el primer boceto de Flora primavera de las cuatro estaciones vais a ver ahora bastantes más bocetillos de algunos de mis dibujos otra vez Andrea un profesor un chico que teníamos en clase delante y quería dibujarle más bocetillos de clase todo esto yo creo que lo hice prácticamente sí, sí en clase a no ser que fueran ya los bocetos como tal y más historias y más bueno esto creo que son apuntes incluso de la universidad ahí está la mujer que se casó de esperar a verme el primer boceto esa es invierno de hecho los primeros bocetos mi profesor de fotografía de Polonia más y más bocetos ideas sobre brujería porque quería hacer un fanzine que de hecho lo tengo ahí pensado sobre brujería y más estos son apuntes de fotografía ahí está el boceto de Argan la primera que fue la de Argan que se llama Me Celeste si os acordáis una historia que tengo por ahí que ya os enseñaré más bocetos de manos más ideas creo que de hecho tengo a las dos sirenas por ahí detrás sí, ahí están las dos sirenas que todavía no he terminado el original algunas ideas de pianos bueno este fue el de la ansiedad que de hecho me gusta más el boceto que el original la sirena y unos bocetillos de flores que ya veréis para qué van a ser y ya está chicos este no está terminado pero me apetecía enseñaroslo porque es más como mis pensamientos y todo mi día a día y nada chicos espero que os haya gustado mi sketchbook tour y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo gracias por estar ahí todos los que estáis los que no estáis suscritos los que sí todos los que me veis y adiós